En un pueblito de Lelki llamado Campanario, un brebaje milagroso llevó a oídos muy lejanos. Ella es María Gracia, 27 años, soltera y sin compromiso. Su fantasía soñada es jugar fútbol en la liga italiana. Jugador de fútbol, interesante fantasía. María Gracia, bienvenida a Campanario. Prepara el centro Peruche, arriba el tiro, María Gracia, richele con la letra, gira, copo, la tira, y gol. Y un gato y un sultante, amor, de carece, en marcha María Gracia. Campanario Saur, bendito seas.